¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy les tengo este enorme huevo Play-Doh sorpresa de Hello Kitty disfrazada de Superman Así que vamos a quitar toda esta plastilina para ver qué hay dentro Tenemos muchas sorpresas aquí Y lo primero que voy a abrir es esta bolsa sorpresa de Frozen y dice Frozen Figurine Y creo que de estas bolsas me falta encontrar a Olaf y a Kristoff Así que deditos cruzados Y esta vez tampoco los voy a encontrar Pero encontramos a una muy linda y tenemos a Anna ¿Saben qué me encanta de esta muñeca? Me encanta cómo han hecho su peinado Tiene un moño muy elegante, está ahí y también esta bella trenza que baja hasta el moño ¡Guau! Y me encanta su pintalabios ¡Muy linda! Ok, veamos qué sigue ¿Qué les parece si abrimos esta bolsa sorpresa que trae personajes de DC Comics? ¡Y encontramos a Batman! ¡Ven! ¡Aww! ¡Miren qué bonito! Y aquí atrás están todos los que puedes encontrar en estas bolsas Ok, continuamos Bolsa sorpresa de la WWE Esta me llama mucho la atención porque creo que nunca antes he abierto una Y creo que de todos estos mi favorito será John Cena ¡Vamos a ver! Y no, no lo encontramos Encontramos a Seamus Parece uno de esos muñecos de Lego En sus manos tiene unos brazaletes rojos Y un cinturón y unas letras doradas en su camisa Y ahora voy a abrir Esta bolsa sorpresa de Hot Wheels Estos me gustan mucho Me gusta ver los carros que traen ¡Uuuh! Carrito, carrito Aquí dice que es el CCM ¡Oh, guau! Este carro me gusta mucho ¿Ya vieron el color verde? ¡Guau! Me gusta este detalle de estrella que tiene acá Y me gusta que se le pueda ver el motor Y simplemente me gusta porque parece un carro bastante clásico ¡Muy buena sorpresa! Y ahora vamos a abrir Un Mushrooms Y este es de Marvel Y encontramos a Hulk Y vaya que se mira enojado Me recuerda un poco a Frankenstein Su cabello me gusta mucho Se mira muy real Y se puede apretar mucho ¡Uuuh! Una vez apreté uno de estos demasiado fuerte Y explotó Y había mucha agua por todos lados Pero intentaré no hacer eso ahora Aunque es muy difícil ¡Guau! Hasta sus ojos son verdes Él da mucho miedo Así que aquí lo tenemos Hulk, Hulk, Hulk ¡Jajaja! Y ahora vamos a abrir esta caja de héroes Versus villanos Figuras Y de estos ya he abierto muchos He encontrado a Ursula Y a Ariel Y a Anna Me parece También he encontrado a Jasmine Me recuerdo Y también a Peter Pan No he encontrado a Stitch También a este de acá Y me falta esta hormiga Pero ok Ahí están todos Y vamos a ver ¿Qué encontramos esta vez? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Es el Capitán Garfio! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Miren todos los detalles que tiene en su sombrero! ¡Gracias! ¡Esas grandes ojeras que tiene en sus ojos lo hacen ver aún más malo! ¡Gracias! Y su súper delgado bigote Tiene una espada en una mano Y por supuesto un Garfio en la otra Los colores de ese atuendo son más o menos morado y rojo Y ahora vamos a abrir un huevo de chocolate sorpresa De la película de Intensamente Y este tiene a Furia en el frente Veamos si podemos encontrar un juguete de Furia adentro también Aquí podemos encontrar borradores y también llaveros Así que ojalá algún borrador llavero de Furia no estaría mal Tan 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 Encontramos a Furia Ok, entonces teníamos a Furia en el huevo Y tenemos ahora a Furia como borrador Me gusta mucho como se mira en este borrador ¿Y a ustedes? Y ahora Shopkins Temporada 3 ¡Guau! Primera bolsita Oh Ok, no me acuerdo su nombre pero sé que es un sombrero Es uno de esos tipos de sombrero que usas más cuando neva o hace frío para tus orejas Mmm, podría ser Flappy Cup, pero no estoy segura Pero para eso tenemos una lista ¡Yay! Si es Flappy Cup Y Flappy Cup es común porque tiene un círculo blanco al lado Y ahora con la otra bolsita ¡Ay miren! Está muy pequeñito y es sushi ¿Ustedes ya han probado el sushi? A mi me gusta mucho el sushi Aunque para algunas personas es un poco raro Busquemos la A y probablemente va a estar en Comidas Internacionales Y ahí estaba y se llama Sushi Sushi ¿Qué pasaría si la decimos 5 veces? Sushi 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 Ok, solo 3 Y ella también es común Está muy bonita Y creo que me gusta más esta rosada que el que es verde Miren, pueden ver la colita del camarón afuera Está muy linda Ok, ya nos quedan pocas sorpresas Y voy a abrir esta bolsa sorpresa de Minions Y encontramos al Natural Minion 2 ¡Qué lindo nombre! Miren, tiene estrellitas Me gusta su falda también Jejeje Y también un Nistón en su cabeza Y no sé por qué pero me recuerda a las Hortugas Ninja ¡Está tan lindo! A mi me encantan los Minions Pero ok Minion, vaya para allá Y ahora vamos a abrir nuestra última sorpresa Que es una bolsa sorpresa de Tomás y sus amigos Minis Ok, veamos que hay dentro de esta Y esta vez encontramos a este tren que está cubierto en muchas vendas y parece una mamia Jejeje En esta lista podemos ver todas las secciones en las que se dividen los personajes Tenemos tres y aquí está la lista Y la vamos a utilizar para ver de una vez cuál es el que encontramos nosotros Él está en la sección de héroes y parece una momia Jejeje Oh, miren este otro Wow, está muy interesante Ok, niños, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy lleno de sorpresas No olviden decirme cuál fue su personaje favorito de todo el video El mío fue Susi Sushi Jejeje Si le gustaría ver más videos divertidos como este No olviden hacérmelo saber dando click en el botón me gusta Esto fue DCTC en español Muchas gracias por ver ¡Hasta luego!